Hoy simples garitas quedan de lo que fue el cuartel militar, dando así la bienvenida a la imponente edificación de la Universidad Bolivariana de Venezuela, fundada el 21 de junio del 2004 en esta ciudad de Maturín del estado Mononés. ¿Quién nos contará su historia? ¿Cómo sabremos lo que estas paredes quieren hablarnos después de las 9 de la noche? ¿Quién nos contará su historia? ¿Quién nos contará su historia? Buenas noches. ¿Y qué hace usted tan sola hasta ahora por aquí, señorita? Hay aquí esperando que cese la lluvia y de paso el teléfono se me quedó sin batería. ¿Cuál es su nombre? Diana. ¿Y el suyo? Mi nombre es María y yo trabajo aquí en la universidad. Y le recomiendo que se vaya antes de las 9 de la noche. ¿Antes de las 9? ¿Y eso? Bueno, mija, mis compañeros me cuentan que a esta hora se escuchan pasos por aquí por la universidad. Ay, señora María, por favor. En pleno siglo XXI y usted todavía creyendo en muertos. ¿Y por qué no le pide un número? Ay, mija, aunque eso no es tan fácil, aunque a mí me gusta el 666. Señora María, ¿y cómo va a ser eso? Si mi mamá me dijo que esta universidad tiene pocos años de fundada, ¿qué va a estar saliendo fantasma aquí? Poco tiempo de fundado. Mis antepasados me dicen que esto era un cementerio. ¿Un cementerio? Anteriormente un cementerio. La otra vez estaba una niña, hija de una compañera de nosotras. Estaba sentada ahí y ella vio a una mujer vestida de blanco que cogió hacia el lado del mercado corriendo. Y esa muchacha se quedó para allá. Fue una niña nada más. Y era apenas las 8 de la noche. Una vez yo estaba durmiendo y me hicieron así. Y yo me desperté y no vi a nadie. Pasaba alrededor de 5 minutos, me vieron hacer más duro. Me levanté inmediatamente. Cuando yo no vio a nadie, me levanté y me quité de dónde estaba. Fue eso que tiraron y el tipo que salió vestido de soldado, pero no se le vio la cara. ¿Que le tomaron un foto? Sí, le tomaron un foto y no le salió la cara. En las aulas 9, yo estoy saliendo del baño. Yo estoy con dos también trabajando. Esa es cuando estaba PDVS aquí. Viene una persona, pero yo sé que es un militar porque el militar venía vestido de militar. Venía vestido de militar y yo sentí que salió y la puerta sonó. Yo lo veo que viene, viene, pero yo lo veo y las muchachas no lo ven. Y se metió en las aulas 8. Yo cuando se metió en las aulas 8, mira yo, me me dio una tembladera y las muchachas también lo vieron. Bueno, las muchachas agarraron y se espantaron a correr, se enredaron con el coleto y con él y se cayeron. Y yo lo que hice fue que dame para avisar. Y entonces, señora María, y ese poco de muertos y esas fosas, ¿dónde fueron a parar? ¿Quién sabe, mija? Porque esto antes era un calabozo y luego un cuartel militar. Por allá mataron al coronel Rojas. Fue en el año de 1952 donde ocurre el levantamiento militar del Capitán Juan Bautista Rojas. Quien, al insurgir contra el gobierno de turno, en tan inolvidable recinto militar, hoy conocida como Universidad Bolivariana de Venezuela. En mi caso nunca se visualizaba un muerto o un muerto, o un muerto, o llamarlo así, pero sí se ha sentido. Antes cuando no había seguridad aquí, aquí los soldados cuidaban. Y en el B o fue en el C o en el D, no sé, fue en uno de esos módulos. Ellos, ellos cerraban, ellos, aquí no cerraban antes los vidriales, ¿te acuerdas? Y se quedaron dos soldados ahí. Ustedes, los soldados le trajeron los cuatro vidriales. Los cuatro. Este, el de este lado. Y cuando ellos, asustados porque no, ellos pedían auxilio y ya toditos, toditos no habían oído. Y ellos, asustados. Yo no sé, tuvieron que romper una puerta para poder salir por la ventana de aquí, de uno de los salones. Asustados. Y cuando ellos fueron a buscar al tarjeto que lo hago, los víctimas se abrieron solos. Y entonces, eso de la muerta, ¿cómo que es cierto? Sí, y sombras y luces, así que corrían. Pero eso era más que todo las garitas. ¿Verdad que están las garitas que se quedaron, no? Sí. Y había una parte que estaba los matorrales, esto tenía mucho, no matorreano, sino mata de mango, árboles. Y entonces, señora María, ¿cuándo fue que fundaron la universidad, pues? Ay, mi hija, si yo te contara. Desde el 21 de junio al 30 de octubre del 2005. ¿No se dio cuenta, señora María? ¿Señora María? ¿Señora María? Sí. Son extrañas las noches en que esto ocurre, en esta casa de estudio, donde para sorpresa de Diana, nunca imaginó conocer la verdad de esta forma. Cuidado, te puede pasar a ti después de las nueve. La caja, la ruta, 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 la ruta. La ruta, 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 la ruta. Les tengo un poco de las cosas que están pasando aquí, este documental. Así que esperamos que lo disfruten. Ponen ahí la posición, por favor. ¿Cómo puedo? esperando que la lluvia cese para poder irme ¿La posición es por qué? Plano de detalle ¿Buscando avión? A María Bueno, pero para los espectadores Gracias por ver el video